Hoy en Mira Cómo Hacerlo ¿Cómo enviar mi ubicación en Whatsapp? ¡Comenzamos! Seguramente en algunas ocasiones habréis pensado de cómo poder mandar la ubicación a alguien para que pueda venir hacia donde estamos nosotros o que alguien nos mande su ubicación para poder acudir donde están ellos. O simplemente si no sabemos dónde está un lugar decirle a una persona que nos mande la ubicación de ese lugar para saber cómo ir. Pues para ello podemos hacerlo en Whatsapp mediante la siguiente manera. Tendremos que entrar en primer lugar en la aplicación y luego seleccionar el contacto o el grupo de Whatsapp en el que estemos y donde queremos enviar la ubicación. Luego en la parte inferior de la pantalla donde veremos el botón para enviar emoticonos la barra donde podemos escribir mensajes el clip para poder enviar cualquier tipo de archivos ubicación y demás y luego una cámara y un micrófono. Pues bien, tendremos que ir al símbolo del clip para que nos salga un menú donde veremos documento, cámara, galería, audio, ubicación y contacto y tendremos que seleccionar la opción ubicación. Ahora tendremos dos opciones principales para poder enviar la ubicación que son ubicación en tiempo real para poder enviar la ubicación en la que nos encontramos en cada momento y enviar ubicación actual para enviar la ubicación en la que nos encontramos en el momento que la enviamos. Así que nada, esto ha sido todo espero que os haya servido y os haya gustado sabéis que aquí debajo en la descripción os dejaremos un enlace para que tengáis acceso al siguiente artículo con toda la información mucho más detallada también sabéis que aquí debajo en los comentarios podéis dejarnos todas vuestras dudas y sugerencias y por último, si os ha gustado ya sabéis, darle a like y suscribiros ¡Adiós!